Bueno, Miriam Moreno, ¿cómo están las cosas en Tepalcatepec? Comentábamos muy temprano, Manuel, de que se habían reportado por la noche de ayer domingo algún intento de incursión del cártel Jalisco Nueva Generación de nuevo al municipio de Tepalcatepec. Preguntamos muy temprano al presidente municipal, Felipe Martínez, cuál era la situación. Él nos dijo que iba a evaluar, iba a preguntar, iba a ver cuál era en qué había quedado, pero hasta esa hora de la mañana no había ningún reporte de pobladores o policías heridos por ese intentona de incursión del cártel Jalisco Nueva Generación de nuevo al municipio de Tepalcatepec. Y justamente tenemos en la línea telefónica al presidente municipal de Tepalcatepec, Felipe Martínez. Presidente, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Oiga, pues, ¿qué horas tan complicadas desde el viernes se han vivido allá en su municipio, en Tepalcatepec? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo lo puede, digamos, resumir lo que ha pasado viernes, sábado, domingo? ¿Cómo amanece el lunes, presidente? Pues, el viernes hubo mucha tensión. Usted, como sabe, a través de los medios, fuimos atacados por grupos delictivos del cártel de Jalisco Nueva Generación. Trataron de sorprender entrando acá por la parte de Cholula, viniendo de Jilotlán de los Dolores y no sé de Teca, no sé de qué lugar. Entonces, hubo un enfrentamiento, hubo varios muertos, afortunadamente fueron del otro lado, pero eso no es para sentirse uno, pues, contento, porque al final de cuentas son vidas que se pierden. Y el día de ayer estábamos en un evento aquí en el Jardín Lázaro Cárdenas con el evento de la elección de la reina para las fiestas patrias y de pronto sonaron unos jueces de alarma y es que habían devisado unas camionetas llenas de elementos por un lugar que se llama Tepalcuatita, un poco retirado aquí de la población, pero se estuvo en estado de alerta, no pasó nada y seguimos en estado de alerta. Ahorita lo más importante para nosotros es que la Sedena nos apoye, porque es muy importante tener un filtro en Jilotlán, en Jilotlán porque es el paso, el paso de los vehículos que vienen de Jalisco, forzosamente ahí pueden ser detectados todo tipo de vehículos o de criminales y otro aquí en la base de Cholula, que es la parte donde hubo los enfrentamientos. Entonces sí le solicitamos al gobierno federal su apoyo, porque es urgente. El estado de alerta que tiene la población, pues es alarmante. Y también, presidente, permítame, porque mientras está usted hablando, estamos viendo algunas imágenes, no las quites, Andrea, estas imágenes que a mí me llamaron poderosamente la atención y mire que hemos visto en estos años del combate a la delincuencia organizada, llamada como sea llamada, pues los saldos, vehículos quemados, destrozados, personas muertas, pero está recorrido con un dron, Miriam Moreno, que se hace de la batalla, entiendo la del viernes, ¿no? Ajá, sí. Donde entonces se va viendo, pues, dónde quedó la camioneta, dónde quedó el auto, los cuerpos tirados alrededor de los autos, presidente, sí me parece, pues extraordinariamente, visiblemente muy fuerte. Sí, lo que pasa es que el pueblo se concentró, la mayoría de la gente, para apoyar a nuestros elementos de policía estatal y municipal, por eso se ven muchísimos vehículos y mucha gente. Así es. Y bueno, sí, efectivamente, hubo gente tirada en la carretera, los periódicos cuantifican nueve muertos, a ciencia cierta nosotros no pudimos tener acceso, porque los militares cuando llegaron, por cierto, llegaron muy tarde, ya después de que habían pasado todos los hechos, y nos pidieron que no nos acercáramos. Yo, de los hechos, me retiré como a las siete de la noche, y todavía no lo recogían, y me informan que lo recogieron por ahí como a la una y media, dos de la mañana. Señor presidente municipal, usted nos dice nueve muertos reportados oficialmente, ¿qué elementos tendrían ustedes para determinar que hubo más muertos del lado de este grupo delictivo? Pues mire, no sabemos si, como corrieron después de la balacera que hubo, se cree que hubo heridos, y algunos se los pudieron haber llevado en las camionetas, creo que los detuvieron por allá en Jilotlán, y por allá cuantificaron los heridos, pero no se sabe más de más muertos. Señor presidente municipal, platicaba con usted el día de ayer, y me decía que incluso también hubo el sábado otro ataque, otro enfrentamiento, también hacia el lado del Aguaje, hacia el otro lado, hacia el lado del municipio de Aguililla. Esto es, con los ataques que se suscitan el viernes, ¿habrán quedado personas de este grupo delictivo en diferentes partes, se quedaron ahí atrapadas, digamos, y están buscando la manera de salir y llegar a Jalisco? Mire, lo que pasa es que por el lado del Aguaje y eso, hasta donde tenemos entendido, hubo gente que tiró de lejos para amedrentar, pero no entraron, ¿sí? Nada más utilizaron el armamento pesado y dispararon de lejos, y no se sabe que hayan tenido forma de entrar a la población, o a través de esos lugares, porque ya la gente vecina de esos lugares estaba en estado de alerta y esperando, ¿verdad? Cualquier contingencia para poder actuar, pero no hubo necesidad de ello. Presidente, ¿cómo están las cosas hoy? Para lo que tiene que ver con la actividad del día, quizá la parte del mercado, la parte de las escuelas, ya desde el jueves veíamos que algunas escuelas no habían abierto por precaución. ¿Cuál es el estado, digamos, social en el municipio en esta mañana? Mire, casi todas las escuelas no van a laborar el día de hoy, precisamente por el estado de alerta. El comercio está abriendo normalmente, pero tomando precauciones ante cualquier contingencia. Sí, ya ahorita las actividades se retoman normalmente, pero por parte de la secretaría se suspendieron las clases. Correcto. ¿Militares, estatales, fuerzas estatales, están presentes en el municipio esta mañana? No, este, mire, yo es una cosa que les pedí al coronel cuando vino aquí, que necesitábamos bases de militares en los lugares que le digo, Jilotlán y Cholula, pero dijeron que ellos tenían orden de no entrar cuando esté la balacera. Correcto. Ellos llegan ya después y ellos llegaron y hicieron el recuento de muertos y se fueron. Se fueron. Rindieron la parte y dijeron que iban a mandar 200 elementos de policía. Eso dice nada más en los periódicos, pero en la realidad no tenemos apoyo de ningún tipo. Pues estamos escuchando a la máxima autoridad del municipio de Tepalcatepec, así que está actualizado a este momento y tiene razón el presidente. Hay algunos reportes que hablan de eso, Miriam, pero usted nos dice aquí no hay esa misma. No ha llegado a nadie. Presidente municipal, la gente está saliendo del municipio de Tepalcatepec, ¿hay corridas de autobuses? Sí, porque se van por el lado de Apatingán y acá no tenemos situación de riesgo. O sea, está el recorrido normal, pero para Gilotlán, eso sí, el que vaya tiene que ir bajo su estricta responsabilidad y se les dice que no vayan precisamente por los riesgos que se pudieran presentar en el camino. Pues presidente, muchas gracias por primeros escucharle. Nos mantenemos y nos permite en comunicación con usted durante estas horas, estos días. Y gracias por esta entrevista, presidente. Gracias a ustedes y estoy a la orden. Gracias, muy buenos días. Felipe Martínez, presidente municipal de Tepalcatepec en Michoacán, Miriam. Pues sí, justamente platicábamos el día de ayer también con otros pobladores y nos decían, pues estaban en esta actividad de sus fiestas, de su festival, justamente ya con miras al 15 y 16 de septiembre que ellos realizan varias actividades culturales y nos decían, pues estamos en un pueblo seguro, en un pueblo libre, pero rodeados por la delincuencia organizada y no podemos salir y no tenemos el auxilio de la federación, estamos solos. Esa es la forma en que se sienten. Estarían ellos esperando algunas otras comunidades cercanas al municipio de Tepalcatepec. Estarían en alerta también y pues tratando de apoyarlos de alguna manera para evitar que llegue el cártel Jalisco directamente hasta la población y, bueno, cometa una masacre como ya lo ha anunciado. Hemos visto, ¿no? Hemos visto. Qué feas imágenes. Tepalcatepec. Tepalcatepec. Gracias.